Estamos de vuelta con mucho más de Trendy Andi y se acerca el fin de semana y nada mejor que comenzarlo que con una buena cena. Hoy te mostramos un delicioso restaurante en Bogotá, en donde se pueden deleitar con platos españoles y una exquisita cava de vinos. Adelante. Bienvenidos a Castañoles, soy Pablo Peñalosa, el chef ejecutivo de Four Seasons y de Castañoles. Bienvenidos a Castañoles, queremos presentar unos tragos que tenemos en el evento de After Office todos los viernes en la noche. ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Jason Caro, bartender de Castañoles y vamos a preparar unos tragos para nuestras fiestas de After Office. Entonces vamos a tener el procedimiento de cada uno de ellos. Pablo va a ser el primero, Jason, platícame. Bueno, vamos como cóctel especial de la casa, tenemos las sangrías, entonces vamos a preparar una muy tradicional con vino colombiano y una que va a estar muy refrescante. Y para disfrutarla entre amigos. ¿Qué vino colombiano utilizas para esto? Tenemos un vino colombiano que se llama Doña Isabela y es con uva Isabela. Este vino es del Alto Cauca. Y bueno, lo que tenemos entonces es aquí una maceración que está al vacío, nuestras frutas y con una base espirituosa y un jarabe para que todos los sabores se concentren dentro de la fruta. ¿Qué licor utilizas acá? Aquí tenemos un ron, Sailor Jerry y un syrup simple. Perfecto, lo que logramos al hacer el vacío, el compress que es el nombre técnico, logramos que se maceren de una forma prácticamente inmediata. Esto lo aplicamos al trago, es uno de los signature tragos que tenemos aquí en Castañoles. Es una sangría con un twist, una versión obviamente con producto local colombiano. Y esto termina siendo uno de los tragos más vendidos aquí, ¿cierto? Claro que sí, esto es una de las sangrías más consumidas. Platícanos un poco de lo que estás haciendo aquí, Jason, ¿qué estás poniendo en el shaker? Lo que vamos a hacer es adicionar nuestras bases espirituosas y jarabes junto con el vino, pues para ya tener el procedimiento de hacer un aireado cubano para que el vino suelte todos sus aromas y crear una nueva textura y espumas burbujeantes en el paladar a la hora de tomarlo. Este trago habla mucho del restaurante, del proyecto que tenemos y lo que queremos ser como identidad. Somos un restaurante español, con tragos obviamente españoles, pero con producto local. Buscamos tener la identidad de las dos áreas y ser un poquito jugando con sabores clásicos, pero siendo modernos, utilizando técnicas de vanguardia como es la cuestión del vacío. Y al final de cuentas, lograr cosas que en ningún lado podrán encontrar más que en Castañoles. Aquí tenemos la coca de hongos ahumados. Con jamón ibérico de bellota, curado 40 meses, que va excepcional con los tragos que Jason les acaba de preparar para el viernes. Esta es una de las cocas que montamos para el evento en Castañoles, Four Seasons Casa Medina, el evento de After Office. Lo que estoy colocando es el jamón ibérico de bellota, curado 40 meses. Es un jamón de la más alta calidad de lo que podemos encontrar tanto en Bogotá como fuera de Bogotá, en España. Tenemos un huevo cocinado a baja temperatura. Esto lo que hace es que tenga la untuosidad, tanto la clara, la yema, para poder lograr que este plato tenga todas las texturas posibles. Tenemos brotes de diferentes hierbas. Y vamos a terminar con un poco de pimienta, sal, maldon y aceite de oliva. Pimienta, pimienta recién molida, encima del huevo, al igual que la sal. Un poco de aceite. Lo que recomendamos siempre es tronar el huevo, mezclarlo, para lograr la untuosidad que antes mencionábamos. Esta etapa es esencial para mezclar los tragos que Jason les presentó con anterioridad. Disfruten. Si estás en Bogotá, no olvides visitarnos. Estamos en el Four Seasons Hotel Casa Medina, en Castañoles. Te vas a divertir.